estimado como te va un gusto saludarte gracias por estar del otro lado seguimos aprendiendo juntos en este caso vamos a mostrarte un poco comentar compartir una situación que es bastante compleja muchas veces cuando de repente llegas a la casa de un cliente y tenés que cambiar un termostato de tres pines de una heladera cíclica con resistencia de deshielo en la placa evaporadora vamos a tratar de explicarte de una manera sencilla cómo es que funciona esta conexión y cómo es que se tiene que realizar fíjate que este termostato tiene tres pines aquí si estos tres pines justamente tienen una codificación suelen tener números en este caso aparece el número 3 el número 1 y el número 2 en esta parte de aquí porque con tres pines y no con dos bueno hay modelos de heladeras que en la placa evaporadora o sea en la parte de abajo en la de la conservación si donde pones la manteca donde pones la leche donde pones el agua para refrescar si en la parte de conservación no en la parte del freezer suele llevar la placa si evaporadora y detrás de esa placa evaporadora una resistencia yo te voy a hacer un pequeño gráfico como para que vos puedas comprenderme la placa evaporadora es la que va a enfriar en la parte de abajo si esta placa evaporadora por lo general tiende a llenarse de hielo si oa una pequeña escarchita y la resistencia que yo te comento es la que está detrás de ella por lo general vienen conectadas de esta manera si en donde vos tenés una resistencia puede ir para abajo puede ir en diferentes disposiciones es una resistencia que tranquilamente podrías llegar a encontrar en cualquier modelo si una resistencia un ejemplo te voy a hacer de esta característica si y acá salen dos cablecitos bien ahora esta resistencia cuál es la funcionalidad levantar temperatura derretir el hielo que se ha formado en esta placa evaporadora cuando la heladera corta se entiende esa es la funcionalidad de esta resistencia de placa evaporadora ahora bien todas las heladeras suelen traer este sistema no por lo general lo que es patrick's gafa standard electric briquet aquí en argentina y que son heladeras cíclicas no traen la resistencia de deshielo y viene el termostato si con solamente dos pines es decir solamente estos dos de acá este y este solamente estos dos ahora bien hay algunos modelos de heladeras que si traen no son la gran mayoría pero las que si traen suele ser por una cuestión de que esa placa evaporadora necesita deshielar más rápido si justamente para poder volver a comenzar el ciclo de refrigeración lo más rápido posible porque muchas veces esta placa es de bajas dimensiones en relación a el lugar donde tiene que acondicionar o refrigerar ese recinto es decir la heladera es grande pero la placa es justa entonces lo que hace el fabricante es poner también este modelo como para acelerar el proceso de deshielo volver a encender más rápido y asegurarse también que no quede ningún vestigio de hielo recuerden ustedes que si esta placa evaporadora se llena de hielo pegado que es humedad justamente va a lograr que no enfríe en la parte de abajo como siempre como yo siempre les comento estas placas evaporadoras el secreto es el siguiente tiene que formar gotitas que se congelan y se descongelan se congelan y se descongelan si esas gotitas si al momento del corte no se limpian de la placa evaporadora no se escurren si se van juntando y forman una leve capa en la evaporadora en esta plaquita lo cual genera que el frío quede abajo de la placa y no se confiera a los alimentos bueno esa es la funcionalidad de esa placa en la parte de abajo ahora muchas veces te vas a topar con estos modelos en donde tienen tres contactos justamente el termostato y de repente no vas a saber dónde conectarlo o tal vez desconectaste rápido apurado apurada de extraer ese ese este termostato bueno te puede generar después que decís dónde va cada cable para solucionarte ese problema nosotros te vamos a mostrar cómo funciona un poquito y también te vamos a enseñar cómo se hace para poder darte cuenta cómo poder hacer para localizar la manera correcta de conexión bien bueno yo te lo voy a hacer bien fácil porque lo pude ver aquí lo pude controlar en mí en mi termostato tenemos tres números el número 1 2 y 3 por lo general el número 3 hace referencia al común o bueno en su defecto también lo pueden llegar a considerar la línea de alimentación yo acá pongo más genérico digamos para que vos puedas comprenderme es el punto común si el punto número 3 el número 1 es la resistencia y el número 2 es el compresor como me di cuenta de esto yo aparece en muchos lados no lo que hice fue verificar mi termostato con el multímetro o tester fui anotando las opciones hasta llegar a esta disposición de cómo se conecta principalmente este que es el rc 94072 que es el que utilizan mucho las heladeras aquí para poder utilizar con resistencia de deshielo en la placa evaporadora vamos a hacerlo bien sencillo mira la cosa es así entre el terminal 3 y el terminal 2 es donde se da la interrupción es decir donde hay continuidad y cuando llega una determinada temperatura que es la temperatura de corte escuchas el tac que abre luego de un determinado tiempo que vuelve a necesitar frío vuelve a cerrar el sistema si el circuito eléctrico como si fuera un interruptor y vuelve a alimentar el compresor es decir que el punto común aquí es el 3 y el número 2 va conectado al compresor que es el elemento on off si es decir el que enciende y apaga enciende y apaga constantemente ahora bien el punto número 1 es la resistencia entre el terminal número 3 y el terminal número 1 siempre vas a tener continuidad si salvo de que vos apagues por completo el termostato es decir que apagues por completo la heladera si la pagas por completo todo se apaga ahora bien si vos la tenés en el punto 1 o en el número 7 entre el terminal 3 y el terminal 1 3 y 1 hay siempre una especie de y vamos a llamarlo así entre comillas para que vos puedas comprenderlo una especie de puente entre el terminal 3 y el terminal número 1 que solamente se desactiva ese puente cuando vos apagas todo si cuando pones en cero la heladera pero cuando la pones en marcha entre el terminal 3 y el terminal número 1 existe un puente o sea que va a haber continuidad y entre el terminal 3 y el terminal 2 si si la temperatura es natural por ejemplo ambiente como en este momento que acá en argentina hace 34 grados este terminal me tiene que dar continuidad porque se entiende de que tiene que andar el compresor para lograr la temperatura de corte bien vamos a dejar esto un poquito por acá andas con tiempo no andas con tiempo porque si de repente ves estos aportes es porque te interesa aprender un poco al respecto así que mis vídeos no son sencillos en cortos digo de tiempo porque siempre quiero el detalle para que vos puedas comprenderlo bien multímetro o tester lo vamos a ubicar en continuidad esto ya lo tenés en cuenta vamos a ponerlo en continuidad ves que yo te comentaba 3 1 y 2 que son los tres terminales bueno esos terminales son los que están acá ahora vamos a trabajar directamente con nuestro termostato yo te dije que el punto común era el 3 o sea que vamos a conectar acá el punto común número 3 ahí está te dije que entre el 3 y el 1 había continuidad entre el 3 y el 1 siempre había continuidad vamos a verificarlo es correcto ubico para acá si es correcto tengo continuidad vamos a apagarlo así logro apagarlo acá fíjate yo lo apago lo cual es correcto porque si no la resistencia seguiría activada cuando la ladera está apagada y estaría mal si entonces vamos a poner acá la pinzita cocodrilo para poder apretar ahí fíjate esto está apagado enciendo tengo continuidad apago o sea que se cumple de lo que veníamos comentando no que entre el terminal 3 y el terminal número 1 se conecta esa especie de puente si mientras esté en funcionamiento cuando se apaga el termostato apaga también si esa resistencia ahí encendí ahí apague perfecto ahora bien me voy a ir al terminal número 2 que por la temperatura que yo tengo si seguramente me va a dar continuidad fíjate no hace absolutamente nada porque yo tengo apagada la ladera está totalmente apagado enciendo y ahí sí tengo la continuidad suficiente bien vamos a dejarlo ahí en continuidad yo voy a emular voy a emular este termostato y voy a mostrarte cómo haría en mi caso yo lo voy a hacer con un poco de freón voy a en el bulbito si acá voy a inyectar un poquito de refrigerante para que para emular cuan si fuera que llegó al tiempo de corte de la heladera fíjate ves cómo se congela ahí cortó no sé si alcanzaste a escuchar el tac yo inyecté en la punta en el bulbo si el termostato censó de que llegó a la temperatura necesaria que ya está apagó el compresor es decir que en este momento entre el ter en el terminal 3 y entre el terminal 2 no había continuidad lo escuchaste volvió a activar nuevamente es decir que estaba abierto se dio cuenta de que necesita temperatura y me vuelve a dar continuidad entre el terminal 3 y el 2 para activarme el compresor si de esa manera es como funciona yo inyecto un poco de refrigerante en estado líquido para lograr esa temperatura no porque si no tendría que extender mucho este vídeo más de lo que estoy haciendo ahora bien eso por un lado ya está ya hemos localizado cómo va conectado entonces este termostato si entonces de esta manera yo te muestro y ahí aclara un poco por qué es que ubico justamente el terminal 3 como común el número 2 como compresor y el número 1 como resistencia pero vamos a hacer algo más mira yo te voy a mostrar acá cómo es que funciona la cosa por qué es que lleva resistencia y cómo es que funciona en el sistema esto es directamente algo para que se pueda entender desde la característica técnica justamente vamos a ver bueno mira ves que yo te había comentado acá 3 1 y 2 bueno lo mismo que tenemos acá que sería la parte de terminales del motor del termostato digo o sea esta parte de acá de acá estos tres bueno lo vamos a hacer acá en el conexionado si 3 1 y 2 3 1 y 2 porque se conecta de esta manera bien tiramos línea y neutro sin dos opciones esto sería lo mismo que poner un enchufe yo simplemente acostumbro técnicamente tirar línea y neutro y de ahí pescar enganchar acoplar empalmar sí de cada uno de ellos se entiende donde tengo el punto donde hay intercepción y donde hay contacto línea y neutro acá en argentina 220 volt fíjate una cosa la línea llega hasta el terminal número 3 entre el terminal número 3 y el terminal número 2 cuando hay presencia de temperatura en la ladera o sea que de repente necesitamos enfriar si el recinto que es lo que hace este termostato vamos a poner acá el capilar no por ejemplo ahí va cuando este bulbito detectó de que adentro la temperatura es por ejemplo por un número no 20 grados centígrados le manda la orden al termostato y el termostato hace un puente entre el terminal 3 y el terminal número 2 seguimos aquí alimenta el compresor y el compresor tiene acá neutro a través este es un neutro si y esto es línea presta atención a esto en porque es línea porque acá hizo un puente entre esta línea que venía por acá hizo un puente para que el compresor funcione sin ningún problema el sistema va a andar hasta que esta temperatura en vez de ser 20 grados centígrados por ejemplo en contacto por darte un número llegue a 2 grados vamos a poner 2 grados centígrados cuando se le cuando se localizó esos 2 grados centígrados el bulbo le comenta le dice al termostato hasta acá no más de temperatura porque ya está a la temperatura necesaria y el termostato corta se escucha el tac y la heladera se apaga pero cuando la heladera se apaga qué es lo que sucede esta línea que venía por acá como esa parte de contacto entre el terminal 3 y el 2 deja de existir o sea deja de haber ese puente entre el terminal 3 y el 2 como consecuencia qué es lo que pasa viste que yo te conté que entre el 3 y el 1 había siempre continuidad bueno alimenta una patita de la resistencia y qué pasa acá la resistencia por sí sola no va a andar solamente con esta línea le hace falta un neutro y por dónde buscamos ese neutro bueno como deja de haber continuidad entre el 3 y el 2 el neutro retorna a través del compresor a través de las bobinas del compresor y demás y este que antes era línea mientras funcionaba el termostato ahora se transforma en neutro tacho la línea se transforma en neutro y alimenta la resistencia la resistencia va a deshielar la placa evaporadora hasta que nuevamente mi sensor de la temperatura se llevó un ejemplo estos 20 grados sentidos le dice el termostato che volvé a encender porque nos vamos muy arriba con temperaturas y no van a echar a perder las cosas vuelve a generar un puente entre el punto número 3 y el punto número 2 si como consecuencia acá volvemos a tener nuevamente línea de alimentación porque acá tenemos este puente tenemos línea y este neutro a través de ahí es un poco complejo de entender porque todo el mundo te va a preguntar o de hecho vos lo vas a hacer en los vídeos y me vas a preguntar pero cómo puede ser que el mismo conductor se transforme en línea o en neutro independientemente de cómo se conecte lo que pasa que el valor de la resistencia si no es absolutamente casi nada comparado en relación a lo que tiene lo que tiene el compresor entonces qué es lo que pasa acá sucede que este modelo de resistencia que por lo general son de cable si o muy finitos puede alimentarse sin ningún problema a través de la conexión de las bobinas de este compresor para que te quede más fácil inclusive te podría decir que cuando el termostato corta si cuando ese termostato corta qué es lo que pasa vamos a ir acá cuando el termostato corta qué es lo que pasa literalmente hablando esa resistencia queda conectada en serie con la del compresor como consecuencia empieza a levantar temperatura por su valor ómico ya lo vamos a detallar en otros vídeos más específicos si cuando vuelve a activar el compresor nuevamente si vuelve a alimentar con línea ese congreso esa es la funcionalidad así es como se conecta este modelo de termostatos recordarlo entonces punto número 3 la línea en este caso punto número 2 lo que respecta al compresor va hasta el compresor y punto número 1 a la resistencia espero que sea práctico poder explicarte lo a veces se torna un poco más complejo de explicarlo cuando tenés que evitar el concepto de algunas cuestiones eléctricas entonces qué es lo que sucede en un vídeo puntualmente yo te voy a volver a mostrar este ejemplo o este gráfico y lo vamos a trasladar en un ejemplo mucho más teórico o sea que si de repente te interesa saber al respecto en ese vídeo vamos a hablar de los valores de las resistencias el camino que sigue la corriente cuando de repente necesita ese camino más corto que se le llama no la corriente justamente siempre sigue el camino más corto al respecto los valores de resistencia de cada elementos oa qué hablamos cuando hablamos de resistencia que hablamos de tensión que hablamos de corriente que hablamos de una ley de homo o sea es más complejo o sea que de repente lo voy a profundizar en ese caso si es que vos lo necesitas pero de repente si querés una estimación de cómo funciona el sistema y de repente conectarlo en tu casa porque el funcionamiento de la heladera no es óptimo ya que el termostato no está andando así es como se conecta yo con este gráfico te explico el porqué que se yo me di cuenta que se conecta 3 1 y 2 sí que es lo que hace cada uno quédate con lo que más te sirva si de repente querés sacarte alguna duda al respecto sos mecánico o mecánica en relación a esto de la resistencia que se transforma en neutro que se transforma en fase que de repente como se conecte se pueda llegar a interpretar la conexión hacemos un videito para poder profundizar dale así mucho pero mucho cuidado con estos modelos cuidado en el sentido de la conexión porque si vos lo conectas por ejemplo conectas entre el 3 y el 1 acá en vez de conectar la resistencia conectas el compresor la heladera no va a cortar y el cliente o en tu caso vos vas a ver que esta placa evaporadora se va a llenar de guilo y no corta nunca entonces tenés que saber cómo se conecta yo acá te mostré tres cosas primero cómo funciona el sistema segundo cómo se conecta según la especificación técnica que yo encontré y tercero el cómo funciona el sistema como tal vos de las tres cosas toma lo que más te sirva de repente en tus comentarios si querés podés dejarme si algún aporte digamos para poder profundizar sobre este cablecito que está acá en todo que se se transforma entre entre la parte de línea y neutro que por ahí puede ser un poco confuso para aquellos que no tienen tanto conocimiento en la parte eléctrica te mando un saludo grande que antes muy pero muy bien gracias por estar del otro lado como siempre te digo nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos